El presupuesto de 2015 Este fue un trabajo colegiado, como lo mencionamos, durante el cabildo un trabajo realizado no nada más con los miembros de la comisión a la cual yo presido sino también un involucramiento de prácticamente todos los regidores del cabildo nos sentimos muy orgullosos y muy contentos porque fue un ejercicio democrático fue un ejercicio donde siempre la instrucción de nuestro presidente, el alcalde José Antonio Granitrayal fue no violentar los números, no hubo aumentos, no hubo ningún aumento extraordinario se manejó un presupuesto moderado, discutido, analizado y fue como se fue construyendo este presupuesto de ingresos Yo también quiero hacer un reconocimiento al gran trabajo que realizó no nada más la tesorera Lili Sánchez de 4.186.961.214 Este techo presupuestal fue distribuido a todas y cada una de las dependencias y el presupuesto basado en resultados de verdad va de la mano con todas las actividades con todos los ejes, con todas las estrategias, con todas las líneas de acción que ya vienen contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo de tal forma que cada secretario puede exponer cuál era su programa anual de actividades y esas actividades fueron revisadas por la propia comisión para ver que se cumpliera con lo que establecía nuestro Plan Municipal de Desarrollo